Y en Caquetá también hay problemas por un derrumbe. Están incomunicados los habitantes de Florencia con el departamento de Buvila. Juan Pablo Sánchez con la información. Buenos días. El departamento de Caquetá se encuentra incomunicado por vía terrestre con el interior del país como consecuencia de un derrumbe de lodo y rocas en el kilómetro 42 de la carretera Suaza-Florencia. Esto debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. Personal de Limbías adelantaba las labores de remoción de material cuando se registró un nuevo deslizamiento que obligó a suspender los trabajos. Cientos de viajeros y transportadores pasaron la noche al lado y lado de la vía a la espera de que se habilite un paso a un carril. La vía alterna entre Florencia, Gabinete y Guadalupe también se encuentra cerrada como consecuencia de dos derrumbes en el recorrido. Las lluvias también registraron otra emergencia en zona rural de la capital del Caquetá. Un bus escalera fue arrastrado por un derrumbe en la vía entre el caserío Remolinos del corregimiento de Anubio y el municipio de Garzón en el centro del Huila. Los tres ocupantes, el conductor y dos pasajeras se salvaron de milagro porque tan pronto el vehículo quedó bloqueado por el mal estado de la carretera descendieron y segundos después se registró la emergencia. La alerta continúa en el departamento porque según las autoridades las lluvias persisten. Juan Pablo Sánchez, Noticias RCN, Florencia Caquetá.